El nuevo amigo de Masito ¿Cómo le haces a Tango? Le tango Tango Bueno, me acaban de dejar alucinadas estas chicas Mirad como han guardado todas las cosas de la cabaña Del año pasado A este año la habían guardado en unos árboles Y la están sacando ahora Oye, no es nada, vamos, es impresionante, ¿no? Bueno, aquí estamos preparándonos el postre Que rico, mía, como lo estás poniendo de bien A ver, que se acaba de levantar Masito de la siesta Y nos va a traer mucha suerte ¿Quién va a marcar gol? Asensio ¡Venga a España! ¡Este es un tomate! Bueno, estamos aquí de mucho bajón Por la pérdida de España Del mundial Tengo aquí 20.000 caritas Que bajón, la verdad que mucho bajón Fíjate que no me gusta el fútbol Gracias por ver el video Gracias por ver el video.